¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María Que lo escucha el mundo entero ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María María de Nicaragua Devoción y amor por la purísima Concepción de María se vivió con mucha pasión en la ciudad de El Viejo este 6 de diciembre cuando los feligreses promesantes participaron de la lavada de la plata una tradición que ya sobrepasa los 200 años La Basílica Menor de la Inmaculada Concepción de María recibió a los feligreses que llegaron a cumplir sus promesas motivadas por un acto de fe y devoción Lavar los tesoros que tiene la Virgen Patrona de Nicaragua es el pacto de los milagros concedidos Los promesantes con algodón en sus manos limpian los objetos y al mismo tiempo hacen sus oraciones donde piden nuevos favores a la Virgen Esta es la tradición de la lavada de la plata que simboliza la limpieza de nuestras almas ante Dios Y mientras los devotos y peregrinos cumplían sus promesas dentro de la Basílica otra cantidad de feligreses participaron de la misa que fue celebrada por el obispo Sócrates Renesándigo y todo el clero de la arquidiócesis de León y Chinandega Viviendo a distancia pero cercanamente Este que es un especial momento de la Iglesia de Nicaragua Porque venimos o estamos con ella, con la señora en una relación hermosa que muestra nuestro cariño La lavada de la plata es una tradición religiosa popular que nació en Nicaragua en el siglo XVI que consiste en que los fieles católicos acuden a la Basílica para limpiar, generalmente con paños o algodón los tesoros de la Virgen del Trono que son principalmente de plata Para Noticias 12, Luisa Centeno